¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se tiene previsto para este fin de semana? Es una instancia muy antigua, digamos, lo venimos recreando y levantando desde siempre. El Parlamento es un concepto que quedó registrado por los cronistas hace varios siglos atrás. Imagínense que los cronistas que venían a esta parte del mundo, ellos venían con una idea de la administración real, de que eran reyes, de que había una forma de administración absolutamente vertical, absolutista. Y cuando llegan a este territorio y ven y presencian estos grandes parlamentos, estos grandes jabones, se han impactado porque veían que llegaban miles de personas para discutir durante días y llegar a un consenso. Así quedó registrado en las crónicas de los viajeros el concepto de Parlamento. Eso va a suceder ahora el próximo 5, que es la Junta, así le decimos, cuando la gente va llegando. Ahí en Cuesta del Chambero, donde está el retén de la policía. Y luego el 6, sería sábado, haremos nuestro yeyikun, nuestra ceremonia, y comenzará el Parlamento. Así durante todo el día. Y el día 7, abriremos el Parlamento a la sociedad civil. A la gente que está comprometida con la lucha de los derechos humanos, organizaciones sociales. Bueno, vecinas, vecinos, comprometidos. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué abrimos este espacio? Evidentemente porque no aceptamos, bajo ningún punto de vista, que exercele en principio nuestro derecho a vivir. Cuando un juez toma la decisión de prohibir el ingreso de alimentos, significa que está decidiendo dejar morir a esas personas. Como ha hecho el Estado, ¿no? Dejar morir, dejar vivir. Es una teoría que vienen aplicando desde que usurparon nuestro territorio. Entonces, la presencia de la sociedad civil es para demostrar que sí hay un sector de la Argentina que reconocemos, que es esa sociedad que luchó contra los militares, que lucha por fuentes laborales, por un mundo diferente, ¿no? Entonces, por eso decidimos que sean merecedores de esa apertura. Ahí en el Loftgen Quinteu, Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, y veremos cuáles serán los resultados, porque también tenemos que pensar que son espacios que se abren para resguardar los territorios. El territorio que está avanzadísimo con el monocultivo, con las inmobiliarias, bueno, está muy impactado el territorio también. Y nosotros sabemos que está demandando ayuda el territorio. Estamos en el aire con Mauro Millán, blanco de la comunidad Pijamahuiza. Esta semana, sí, están en juicio dos personas, justamente por lo de Quinten Quinteu. ¿Me podés decir qué es lo que se está llevando adelante en este momento? Sí, en este preciso momento, se están haciendo dos audiencias prácticamente al unísono. Uno por el Loftgen Quinteu, y el otro caso es por el Loftgatrimán Colihueque. Se dice esto ya en cercanía de la ciudad de Schell, ahí en el parque, pegado al parque Los Alers. La realidad es que el hecho de judicializar está a la orden del día. Eso es algo que por ahí la gente no lo conoce. Prácticamente todos los que estamos luchando por el territorio tenemos causas abiertas. Y desfilamos por tribunales, en pandemia eran los Zoom, buscar un lugar donde haya un poco de internet, porque si no quedamos en desobediencia. Bueno, eso es muy común. El primer planteo que hace el Estado frente a una demanda es judicializarlo. Y en este caso está también Gloria Colihueque, ahí en el Loftgatrimán Colihueque, que está enfrentando un juicio penal que le puede llegar a caber hasta 4 o 5 años de prisión, acusada de ejercer violencia con uso de armas. Lo acusa un empresario, un ex procurador de la provincia de Chubut, Eduardo Zanamé y su hijo, que es empresario, miembro de la sociedad rural. Este dato de miembro de la sociedad rural no es menor. Puede ser miembro de lo que se le antoje, pero nosotros decimos miembro de la sociedad rural porque sabemos lo que significa la sociedad rural para el mundo indígena, no somos hipócritas. No creemos que vamos a perpetuar la mentira de que Argentina hizo una distribución del territorio para todos los argentinos. O sea, se la quedó un elite y este es continuador de esa elite. Se desparte. ¿Cómo? Se desparte. Se desparte medular de ese poder. Entonces, ¿cómo ellos armaron una causa y cómo hubo un juez, porque hay que nombrarlo, un juez misógeno, un juez que está acusado justamente por tener esa conducta racista, supremacista, que se fue criado, se le dio viabilidad a todo esto, y se transformó en una causa que en este momento se está desarrollando en los tribunales. Pero que el fondo de todo esto es la tierra, es el territorio. Para que sepan qué paraíso es el lugar que defiende Gloria y Isabel y su tío, tienen, por ejemplo, a Tinelli cerca, uno de los vecinos, y sepan que, bueno, que los nuevos ricos eligen paraíso, porque acá no solo hay personajes de la TV, hay cataríes que son príncipes, son de la monarquía de Qatar, hay ingleses como Joey Lewis, Benetton, porque no es que llegaron acá de casualidad. Hubo un gerenciamiento, hubo una venta. Es el propio Estado y sus representantes. Y la sociedad es tan pequeña en términos demográficos que, por ejemplo, en Esquel, ahora que está el juicio, nos fuimos enterando de que algunos de los testigos a favor de este ex procurador y estos empresarios es el actual director del medio ambiente de Esquel, Goldman, que critica a la propia abogada que defiende a Gloria Polihueque, porque ella está patrocinando otra denuncia que ha hecho un blog ahí, que es el blog de Nahuel Pan, denunciando el impacto que está teniendo el basurero que le instalaron en su comunidad. Un basurero que transporta toda la basura de Esquel, toda la basura de Trevenin, e inclusive la basura del Parque Los Saleros. Entonces, hoy me sorprendía, decía, bueno, se ve que son unos pocos, pero son muy dinámicos. O sea, actúan desde secretarios de medio ambiente, se van para testigos de una causa. O sea, son muy versátiles estos personajes. Es como una tragedia, pero es que hay que contarlo. Después está la audiencia de formulación de cargo que va, esto es, contra la Alamuel Romina, del Lofton que entró, y ella está aprovechando esta situación. En este momento le están formulando los cargos y eso se está llevando adelante en los tribunales de Río Negro. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, lamentablemente es así. Esto permanentemente ocurre de esa manera. Hay una persecución política y judicial, claramente. Te quería consultar, nos llegó la noticia, y estuvimos diciendo algo y comentando sobre los hechos que ocurrieron en vivo vivo. Sería una situación que lamentablemente ya se venía atirtiendo. El presidente que debería estar preso, o sea, no se le tendría que pedir la renuncia, se la tendría que encarcelar por genocida, habilitó que las fuerzas armadas incursionen por territorio mapuche, aquí en el sur de Chile, y se sabía que en cualquier momento iba a ocurrir lo que ya ocurrió. Han asesinado a dos hermanos mapuche, dicen que hubo un enfrentamiento, pero todas las imágenes y toda la información que empezó a circular desmiente esa versión que ha hecho el gobierno de Piñera. Y además también hay una niña herida, y hay otros heridos también en otros episodios. Digamos, se militarizó con fuerzas militares, de esas que preparan para la guerra, contra el propio pueblo. La cuestión es que seguramente el modus operandi, como pasa acá en la Argentina, es mentir, mentir y mentir, como tienen los medios a su disposición, esos medios mercenarios, ¿no? Entonces la información que irá a llegar seguramente para acá, a través de esos medios, va a ser que hubo un enfrentamiento. Y yo quiero decirle que no es verdad, toda la información que nos estamos cotejando entre comunidades y organizaciones, habla claramente de que hubo dos asesinatos a quemar ropa, una niña herida y otros jóvenes heridos también, porque está el ejército en las calles. Pero es básicamente la incursión del ejército, ¿no? Ya no estamos hablando ni siquiera de carabineros, ni de policías, el ejército, el ejército que entrenan para la guerra. Y por otro lado, el escenario que vive el pueblo mapuche en Chile es desesperante. Las forestales han avanzado a un grado tal, que han impactado sobre el territorio. Bueno, ya la gente, la vida de las personas empobrecidas, la vida del pueblo mapuche empobrecido, se hace insostenible. Las familias se desmembranan, se tienen que retirar de los lugares porque no hay tierra, porque la tierra está contaminada. Un lugar tan maravilloso, un lugar tan lleno de posibilidades, lo han transformado en un escenario de tragedia permanente. Lo que ha pasado ahí con la derecha, también sucedió con la centro izquierda. Bueno, un escenario muy complejo está viviendo hoy por hoy el pueblo mapuche y la sociedad chilena también, porque hay que recordar que hace dos años atrás hubo un levantamiento del pueblo chileno que se transformó en todo caso en una nueva constitución que se está elaborando, pero mientras tanto, mientras tanto el poder se recicla, se reinventa, y eso es muy peligroso. El pueblo mapuche es un pueblo heterogéneo, un pueblo que tiene multiplicidad de expresión. Muchos no creen en esa constituyente y en esa nueva constitución, porque dicen, bueno, lo que van a lograr es que se le ponga algún tipo de traba al proceso autonomista del pueblo mapuche, dicen algunos sectores, otros han avalado esa participación, porque recordamos que la gente llegó ahí por la votación, digamos, por el voto no solo de la gente mapuche, sino también de los no mapuches, porque hay una elite que es la que se resiste, es la que seguramente va a querer desestabilizar cualquier acción de libertad que ejerza la gente, que ejerza no solo la sociedad mapuche, sino también la sociedad chilena. Bueno, entonces esperamos este fin de semana, traún, asamblea, parlamento, invitando a todos, no solamente a la sociedad mapuche, sino también a no mapuche, y va a ser muy interesante después saber y ver, cómo se puede compartir y se puede vivir y ir para adelante. Y hay un sector de la sociedad, como en este caso los pueblos originarios, que hay una gran parte que nosotros somos demandantes, acepten la existencia de un pueblo que es un pueblo político, un pueblo que, que bueno, es un nuevo actor político, un nuevo entre comillas, pero que se ha hecho más visible, y que la discusión del territorio no solo es una cuestión perimetral, es más que eso, no es un perímetro de territorio, tiene que ver con una interpretación en todos los aspectos, un Estado que se fundó, el primer acto fundacional del Estado argentino fue haberse quedado con el territorio y haberse quedado con nuestro, con el intento de haberse quedado con nuestro futuro, evidentemente eso no lo lograron, si no, no estaríamos todavía acá. Pasó por aquí Mauro Millán para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.